Hola nuevecillas y bienvenidos de nuevo a 9 de palabras. No sé si os ha pasado alguna vez esto que te levantas tranquilamente un día, miras la estantería y dices Dios, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues yo llevo así como dos meses. El caso es que quiero ordenar mi estantería porque está hecha un desastre. Decido grabarlo para que me acompañéis en este día. El caso es que solo voy a tocar los libros de esa estantería. Los libros en inglés los tengo ahora mismo ahí detrás, en la balda donde antes tenía los clásicos, justo encima del escritorio y esos no los voy a tocar, así que no los vais a ver. Y bueno, ya he empezado a coger algunos libros que tenía por ahí por la habitación desperdigados y los estoy colocando en montoncitos por editoriales. Quiero decir que yo coloco los libros por editoriales, pero no porque queden más bonitos, sino porque normalmente la editorial hace los libros del mismo tamaño. A veces, claro. Y de esa forma me es más fácil encajar los libros en la estantería, no por otra cosa. Me encantaría tener la estantería colocada por géneros. Yo no tengo espacio, así que tengo que maximizarlo. Y ahora sí me voy a poner a colocar la estantería y nada, pues vamos a ello. Es guamún. ¡Gracias! 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 Así que este es el resultado. Como veis, tengo todo del suelo lleno de libros. También tengo libros en la cama y también aquí en la cómoda. O sea, ahora mi habitación es un desastre. Bueno, ahora vamos a ordenarlos despacito. ¡Gracias! 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 Pues ya está, ya he terminado de colocar las estanterías. Quiero deciros que no voy a hacer un bookshelf tour ahora, lo haré más adelante, más en navidades, porque siempre lo hago a finales de año, entonces bueno, quiero esperarme hasta entonces. Además ya me he llevado hoy una buena dosis de estanterías y de libros, así que por hoy pues como que ya vamos a dejarlo aquí. Os dejo la cajita de información y los enlaces a mis perfiles en las redes sociales y nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. ¡Ciao!